Gracias por ver el video. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿No? 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 No Por eso hay cuatro puntos de vision, cuatro puntos de vision, responsable corporal importe. Entonces, la meta de vision es bueno, cuatro puntos de vision, responsable corporal importe. Number two, we have castles of divisions responsible for exports. Ah, so castles is twice? Yes, no. We have one export, we have one export. There is castles of divisions, number one, responsible for imports. You have a point here? Yes. Then another castles of divisions, it is responsible for exports. So the castles are twice, 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 but the factors are different. There are some castles, but others are responsible for exports. Then, number three, we have domestic tanks divisions. 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 How many divisions are we discussed? So, one? Three divisions. The first one is castles of responsible what? Cartles of division, what? Castles of division, what? Castles of division, what? Castles of division, what? Then, we have domestic type, what? Divisions. In total, we have? Divisions. Three divisions. Vehicles. Yes. So, domestic is responsible, but? That's what I wanted to discuss today. What is domestic? The first one is for domestic. What? I don't want to be domestic. I don't want to be bad. It's supposed to be domestic, yes? Eh, it's supposed to be domestic. Okay. Let's go! Um. Question. So, these, division sets, okay, we're working castles, eh? Those divisions, three divisions, eh? Yes. Also, have biological departments, isn't it? Mm-hm. Castles, it's supposed to be important if they're impacted. And, and so on, you find that their house, all the stuff, that's supposed to be there. You want to ask? Yes, sir. Hmm? Yeah, do you want to ask? Hmm? So, there's your household, the financial companies. That was, the house people in the finance, the house people in the administration, the house people in the administration, the house people in the human source, the legal information, that's paid what? Divisions. Mm-hm. Now, when we talk of castles, divisible, responsible for equals, and castles, divisible, responsible for equals. Ah, these are both, they are going to mix up, and enforce the castles and external acts. What are they going to do? Some of them. Some of them. When there's, shemanns, is equal to that? The castles in the vision, isn't it? Those are just important, and the exponents. Uh, as the minister, and the enforces, as the minister, and the enforces, what they call the castles and external acts. Entonces, cartón es un exceso acto, así que en la Constitución de Malala, hay un componente que habla de cartón, así que es un exceso acto. Y eso es el que ha sido impulsado por la Constitución de la Constitución de la Constitución de la Constitución. ¿Cómo exportar el producto? ¿Qué procedimientos necesitan para la Constitución de la Constitución? ¿Cómo exportar el producto? ¿Qué procedimientos necesitan para la Constitución de la Constitución de la Constitución? Ok. Entonces, ¿qué procedimientos necesitan para la Constitución? ¿Qué procedimientos necesitan para la Constitución? ¿Eso es un exceso? ¿Eso es un exceso? ¡Eso es un exceso de exceso! ¿Eso es un exceso? ¡Eso es un exceso! ¿Eso es un exceso? Ahora vamos a colect, ummm These guys colect what we call input and excite duty Hmm? They colect input and excite duty I do agree What are we discussing again? So why are you discussing? They correct input and import We are dealing with work No, we are dealing with work You guys are what we said You have been dealing with That's a problem We are dealing with work We are discussing custom Division Let me look at the committee We are discussing Number one and number two We are combining decisions Custom division Responsible Custom division Responsible Expo They dare to administer Handly Enforce Custom Handly Expo Isn't it? The custom Expo duty is an active It is a list of rules guiding issues of what? Custom Handly Expo duty Now I think here There are a lot of issues simply to enforce that The provision Reconstruction Decapital Fundations Of the import Expo You know that? One thing That there To collect To go Import and Expo duty Comments To collect Export Duty Which are Imports Expo Import Expo duty One There is a comma Then import duty Then Import VAT Then Import VAT Import VAT So It says Division Import Expo anos Expo Expo De Expo 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 is 3 y 3 4 5 6 7 7 y el objetivo es proyectar los datos de los datos, que se han mantenido en los datos de los datos. Y cuando se han visto, el departamento de los datos de las opciones de los datos, le pueden ver cómo están los datos. Los datos de los datos de los datos de los datos. Si siguen, le pueden ver cómo están los datos de los datos. Y luego, el acuerdo de las opciones de los datos. Muy bien, ahora lo haré más. Ahora, en adición, la división de los partidos de los partidos de la comunidad y la división de los partidos de los partidos de los partidos de la comunidad y la división de los partidos de la comunidad la vez que combina la plata para la comida, esta combinada con la comida y la comida. El hombre se atreve el estilo de la comida. La comida y la comida. El hombre se atreve el estilo de la comida, porque la comida puede ser un alimento. ¿Qué es lo que se llama? Guantos de tenerla ¿Por qué no conduces? ¿No? ¿No estás puest brave? ¿Dónde ves? ¿No? Por que la vista... ¿No piensas tu rabino? Si se queda el lixo Si está cerrado, el reto del muerto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. por ejemplo, si hay que pedirte sobre la necesidad, si hay que pedirte a la necesidad. Si hay que pedirte a la necesidad que le diga, porque la necesidad de pedirte a la necesidad. Como lo cual, la de la provisión de accés. Procureo Taxes, la tecnología, hay algunas veces que uno va a pagar Procureo Taxes. Es una declaración de tax en el avance. ¿Está bien? Después de hacer un negocio, a la fin de la semana, se supone que se meten a financiación en el J1A. Entonces, hacer un negocio de taxa. Ahora, la acta dice que no hay que esperar por la semana de la semana. La acta dice que es un negocio de 10 millones. Y si no hay 10 millones, ¿Cuál es el negocio de 10 millones? ¿Cuál es el negocio de 10 millones? ¿3 millones? ¿3 millones? ¿Estás seguro? ¿3 millones? ¿Por qué? ¿No? ¿4 millones? ¿3 millones? ¿4 millones? Gracias por ver el video. ¿Qué es el 3 millones de pesos? o 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